Mordiso bandido, taino Nanebenditian ke kaj Añariol matiang Yipi, boom, ba Kajang abrit Anangaraja pingpino kajang abrit Kajang abrit Kalbiran chinunga ke ngura na huyo Kajang abrit Kajang abrit Kalbili nyanako kalbili ngomu indi nyer Kajang abrit Kajang abrit Kalbili ngomu indi nyer Kajang abrit Kalbili ngomu indi nyer Kajang abrit Kalbili ngomu indi nyer Kajang abrit Kajang abrit Kajang abrit Kajang abrit s ya el también y sentir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!